Hola, ¿cómo les va? Ya estamos aquí para ser felices con todos ustedes para ser felices con todos ustedes, para ser felices con todos ustedes Vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a reír, vamos a aplaudir Hay que ser felices, hay que sonreír, hay que amar a todos y alegres siempre vivir ¿Sabes por qué estoy feliz? Te lo voy a decir Porque tengo un amigo, y ese amigo eres tú Siempre vas conmigo, en mi camino de luz Vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a reír, vamos a aplaudir Hay que ser felices, hay que sonreír, hay que amar a todos y alegres siempre vivir Hay que ser felices, hay que sonreír, hay que amar a todos y alegres siempre vivir A cantar, a gritar, a reír, a aplaudir A cantar, a gritar, a aplaudir